Hola, soy Dani Navarro, soy técnico de sonido y microfonista, y bueno, voy a ser el encargado de supervisar toda la grabación del sonido directo en este interesante proyecto de Opera Prima. Y bueno, básicamente nos encargamos en sonido de grabar todo lo que acontezca de sonido directo en un rodaje, tanto los diálogos, que es lo más importante, como todos los sonidos que ocurran en la secuencia en cuestión, siempre pensando en montaje para que luego tenga el director la mayor facilidad de sonido, y bueno, pues entra a todos nosotros.